Che gente, ¿en serio ustedes no creen que Sole Cardoso come empanada con mandioca? No, su pedido. Mandiochex. La empanadita. ¡Ven! ¡Ven quien llegó! Su pedido. ¡Ven ahí! ¿Trae este mandioca? ¿Cómo se ve? Para la gente que no creía. Para la gente que no creía que yo como. ¡Ven los mordiscos! ¡Ven! ¿Por qué sigas con él?